Pues nada, no sé, como que la pandemia nos puso, yo creo que a todos en un estado medio que va a pasar y sobre todo en la industria, va a haber trabajo, no va a haber trabajo y bueno, ser un protagónico en un show donde no es tu idioma pues era mucho, había mucho que probarme tenía todo este estrés de, híjole, puedo, no puedo, el inglés, los monólogos que son enormes los términos legales y yo vi ya los guiones y vamos a empezar en una semana y decía, ¿cómo me voy a aprender todo? O sea, esto es imposible, no tengo la capacidad Hola, hola a todos, soy Mara Patricia Castañeda y no saben qué gusto me da estar aquí en Los Ángeles, California en específico en The London Hotel donde estamos pues recibiendo y viendo cosas maravillosas como el estreno de esta serie de Netflix que se llama The Lincoln Lawyer aquí tenemos un clásico, un Lincoln clásico maravilloso, donde podemos, bueno, donde empieza toda la historia de hecho ustedes se van a dar cuenta de ello y de las cosas más importantes que tiene esta serie es que la protagoniza un mexicano, Manuel García Rolfo y bueno, para nosotros ya platicamos con él ya van a escuchar ustedes la plática y bueno, pues esta historia tiene varios libros ya se hizo película en alguna ocasión pero es una serie que se estrena ya en mayo, el 13 de mayo y es una serie además que esperemos que tenga segunda temporada porque la verdad está muy bien escrita está muy bien filmada, está hecha aquí en Los Ángeles, California y la verdad, bueno, pues haciendo alarde a cosas muy, muy importantes y muy interesantes y muy, ¿cómo les diré? pues algo que de verdad es entretenimiento pero no es entretenimiento así como de ocio sino es un entretenimiento que nos hace pensar y nos hace pasar un momento muy, muy agradable así que no se pierdan The Lincoln Lawyer por Netflix y bueno, pues desde Los Ángeles, California les mando un beso, pórtense bien y no se pierdan The Lincoln Lawyer con Manuel García Rolfo como protagonista cuéntame cómo llega The Lincoln Lawyer a tu vida bueno, llegué por medio de audición me mandan las audiciones, yo estaba en México porque durante la pandemia y nada, por medio de audición tuve ahí unas un par de, pues entrevistas con los productores con el showrunner y demás fue un proceso como tres, cuatro semanas yo no estaba familiarizado con la película cuando salió, la de Matthew McConaughey sabía de los libros, más no los había leído sabía sobre Michael Connelly pero no los había leído y pues nada, te digo, fue como un proceso de tres, cuatro semanas y nada, recibí la llamada que pues que querían que fuera Mickey Holler y yo, Holler ¿Cuál es la importancia que tiene The Lincoln Lawyer en tu carrera? Este, pues creo que es muy grande sobre todo, repito, como personal ser un protagónico en una serie de esta magnitud con Netflix con David Kelly basado en uno de los bestsellers de Michael Connelly de unos libros tan, pues con un fanbase tan grande este, pues sí, es muy emocionante mucho orgullo para mí sobre todo no sé, el estereotipo del mexicano de hacerlo de narco y demás y ahora que tener la oportunidad de hacer un personaje como Mickey Holler que es un abogado y un personaje, te digo, tan querido y tan entrañable este, pues sí, muy padre muy emocionado Y bueno ¿Qué tienen en común Mickey Holler y Manuel Garza Rufo? ¿Qué tenemos en común? Híjole Creo que muchas cosas, pero mira, mientras grababa lo que sí tenía mucho en común es mientras grabamos la serie creo que teníamos mucha similitud por lo que estaba pasando Mickey Holler en la serie que es, sabes, viene pues que se está tratando de pues nada, de salir del hoyo en el que está y de demostrarle a su familia que sí puede que no y trae todo este peso atrás y yo estaba pasando un poco por lo mismo por el hecho de este pues nada, no sé como que la pandemia nos puso yo creo que a todos en un estado medio ¿Qué va a pasar? y sobre todo en la industria ¿Va a haber trabajo? ¿No va a haber trabajo? Entonces yo venía de eso este y bueno ser un protagónico en un ¿no? en un en un show donde no es tu idioma pues era mucho había mucho que probarme entonces tenía todo este estrés de híjole, ¿puedo? ¿no puedo? el inglés los monólogos que son enormes los términos legales este y pues bueno en la tele se hace todo muy rápido y casi no hay tiempo de pues de prepararte ¿no? estoy más acostumbrado en el cine donde hay tiempo de preparar la escena de estudiarla y demás aquí todo eso ¿sabes? entonces este pues fue muy estresante increíble hacerlo la verdad pero aprendí muchísimo pero si era un constante como una adrenalina muy arriba donde no, no si puede si puede si puede si creo que Mickey Joder estaba pasando por lo mismo entonces ahí sí encontré mucha mucha similitud sí porque podría hacer algo así como que o es una herencia maldita o es una tabla de salvación sí total ¿qué fue? este no, no, no de salvación obviamente fue para mí te repito fue es este fue un aprendizaje a mí personal no sé cuando yo estaba leyendo antes de empezar y me mandaban los guiones y yo veía los guiones y vamos a empezar en una semana y decía ¿cómo me voy a aprender? o sea esto es imposible no, no tengo la capacidad y bueno algo pasa donde ya te avientas al abismo y pues sale con toda la preparación que llevábamos de dos meses de yo estarme metiendo al personaje y demás este pero no fue un aprendizaje enorme 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 ahora bien ¿hasta dónde te permitieron o hasta dónde te permitió la producción utilizar palabras que son que utilizamos los mexicanos hasta dónde aunque tiene esa ascendencia bueno Mickey Hall tiene ascendencia mexicana hasta dónde la casa la exprime la esposa sí este pues mira sí estaba sí estaba en las páginas al principio pero sí este definitivamente cuando hablé con ellos les dije pues bueno ya se tomaron la chance de contratarme a mí a ser Mickey Hall pues vamos explorando ese lado mexicano ese lado latino del personaje y sí cada que podía yo le metía ahí la estampita sí y lo de los tacos y todo eso pues yo decía ¿que eran de birra o de barbacua? eran de birria pero por ejemplo en la página eran unas hamburguesas muy famosas aquí o no me acuerdo que era yo les dije no pues vamos metiéndole y sobre todo en Los Ángeles que hay pues es México hay unos lugares deliciosos donde le puedes sacar mucho provecho entonces no sí estuve con pláticas con ellos y muy agradecido porque estaban muy abiertos a eso a darme chance de explorar pues ese lado que aparte es muy interesante verlo a mí me gusta ver cuando ves una serie una película ver pues la esencia de otra cultura y demás es padre tú eres de Guadalajara Jalisco de Guadalajara Jalisco ¿cuánto tiempo tienes que ir aquí en Los Ángeles y de qué manera te adaptas como se adaptó a mi quijolera a la nueva circunstancia? llevo ¿qué será? no pues un rato como 13 15 años pero yendo y viniendo de repente vamos casi nunca se graba nada aquí esta es la de las primeras cosas que grabo aquí en Los Ángeles este que siempre estás en otro país o en otro estado de Estados Unidos o estoy en México grabando o estoy en Guadalajara con la familia pero sí llevo como 15 15 años más o menos viviendo bueno y habrá segunda temporada por lo que vi porque ya la vi ah ya la viste ya la vi pues es la idea ¿no? porque ahí está basado en los libros y ya hay una serie de libros este creo que lleva hasta el 6 o 7 entonces pues esperemos que sí ¿no? que la gente la reciba bien y pues nada ojalá una segunda temporada pero todavía no sé bien si sí va a haber o no ¿algo que quieras agregar? bueno gracias Rul este nada pues muchísimas gracias gracias por por tu tiempo y pues espero y la disfruten que la gente la vea es una es una serie pues entretenida que te tiene ahí ¿no? sí que la disfruten 100% recomendable muchas gracias 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 a ti gracias 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 Michael es increíble David Kelly es increíble Ross our cast everybody que ha estado involucrado y muy feliz de finalmente estar presentando bueno lo que creo que es interesante lo que pasa con esta dinamica es que no es un couple de personas que están fallando en amor no es una nueva relación es una nueva relación es una dinamica entre dos personas que han amado y han marido y han divorciado y están intentando descubrir si hay algo que hay que hay así es una nueva relación que es muy agradable es una gran parte de una gran show y estoy muy feliz de la gran parte la gran parte de la gran parte de la pandemia y estar con de la actitud que tuvimos que de estar apartados pero también de conocerlos malucía cayer tuvo mucho de la vacuna cuando los de la historia y David E. Kelly y Ted Humpfri y Michael Konnelly todos fronterizos y realmente marido el proceso de la de la tra advance de los ochres tesa como muy bien los para pur м la А importante para eso. Y luego las conversaciones con los producciones, con los showrunners, lo que está en el script, con Michael, ya sabes, todo empieza a construir. Para mí, fue muy importante tener, ya sabes, enfocarse en la vulnerabilidad del personaje. Dejando con su adicción, ya sabes, con dos wives, con el caso, con el accidente de la hija. So for me, to have that heaviness was really important.